Y este tema de desgobierno del Ejecutivo, ya, lo están jalando al Congreso y nos están dechando a nosotros la culpa de su incapacidad. A pesar de lo que diga Mari Carmen Alba, en el Congreso otra vez están haciendo méritos para ganarse el rechazo de la gente. Ahora quieren poner a un grupo de angelitos como magistrados de la última instancia judicial en el país, el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es Francisco Morales Sarabia, abogado y responsable académico de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, ha sido secretario general del TC entre el 2008 y el 2012. Años después, el mismo TC determinó que mientras ocupó ese cargo, Francisco Morales ayudó a la esposa del ex congresista fujimorista Carlos Mesía a obtener un puesto en esa institución sin cumplir con los requisitos para el cargo. Carlos Mesía era magistrado del TC al mismo tiempo que Morales ascendía a su esposa en esa misma entidad. Es tan pata del fujimorista que en el 2020, Morales Sarabia integró el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso por recomendación del entonces congresista fujimorista Carlos Mesía. Otra de las candidatas es Luz Pacheco Serga, abogada de la Universidad Católica con doctorado en la Universidad de Navarra, en España. Una universidad fundada por la orden ultraconservadora de la Iglesia Católica, el Opus Dei. De hecho, es docente en otra universidad fundada también por el Opus, la Universidad de Piura. En el 2016, Luz Pacheco escribió una columna en el comercio oponiéndose a la sentencia del TC que permitió a las personas transgénero decidir sobre su identidad en el DNI. Las llamó enfermas mentales y advirtió varias catástrofes que resultarían de esta norma, pero ninguna se cumplió. También ha escrito en ese mismo diario una columna de opinión en contra del enfoque de género en las escuelas, con argumentos que solo hemos visto esbozar a los más recalcitrantes conservadores del espectro político actual. Y lo peor es que es la candidata que no reconoce el delito de feminicidio. Yo he oído a algunas penalistas, y me parece que tienen razón, que es difícil que han enmate a una mujer por ser mujer. La mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil. El candidato más polémico, sin duda, es Gustavo Gutiérrez Tixen. Ha sido abogado del partido de López Aliaga Renovación Popular en dos oportunidades el año pasado, cuando su candidata al Congreso en Ucayali fue excluida y cuando el candidato presidencial, o sea, Rafael López Aliaga, acudió a un desayuno en Pachacútec con una gorra con el símbolo de su partido el mismo día de las elecciones. Gutiérrez Tixen hizo todo esto mientras ya estaba en proceso de postulación al TC. Este año, en las votaciones en la comisión especial que elige a los candidatos al Tribunal Constitucional, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, evaluó favorablemente al abogado de su partido, a pesar de que le pidieron la inhibición ante un abierto conflicto de intereses. Pero no es el único problema con Gutiérrez Tixen. El candidato ha usado su cuenta de Twitter para sentar posiciones a favor de las causas fujimoristas y para insultar a distintos personajes. Gutiérrez Tixen parece ser el favorito de la ultraderecha en el Congreso porque estuvo a punto de ser excluido en dos ocasiones, una por no incluir una deuda coactiva con la Sunat en su expediente y otra por no colocar sus infracciones de tránsito. En ambas oportunidades continúa en la contienda gracias a los votos de Adriana Tudela de Avanza País y a Nanoguerra del fujimorismo. Después se preguntan por qué el Congreso tiene tanta desaprobación.